Son las 7 de la mañana y 30 minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales Noticias La Lupa Araucana. Y para finalizar el bloque de noticias y entrar a nuestra sesión de política, pues hablamos con Eduard Pinilla, Secretario de Gobierno del Departamento de Arauca, donde ya nos confirmó que una comisión del Orden Nacional de la Gestión del Riesgo a nivel nacional ya estuvo en Arauca, finalizaron el día anterior, el recorrido por todo el Departamento de Arauca para ver los sitios críticos de algunos ríos. Este es compromiso de la mesa intersectorial o inter, que se hizo entre las organizaciones sociales y el Gobierno Nacional y que ya pues inició con este importante compromiso y que lo que se busca es que ellos conocieran en terreno qué es lo que ha sucedido para que lleven videos, fotografías y todo, y así poder buscar los recursos para mitigar esta situación en la época de verano y así en el invierno no tener otra vez estas dificultades. Eduard Pinilla, Secretario de Gobierno del Departamento de Arauca. Bueno, muy buenos días, un saludo a todos los que nos están observando este momento. Desde la segunda mesa que instalamos en el municipio de Saravena, como compromiso por parte del Gobierno Nacional quedó la visita de los profesionales técnicos de la Unión Nacional de Gestión del Riesgo con el fin de poder establecer en cada uno de los municipios priorizados, los cuales son Fortul, Saravena, Arauquita, Tami y Arauca, la viabilidad de otorgar horas máquina para cada uno de estos municipios por parte de la Unión Nacional de Gestión del Riesgo, para lo cual se establecieron que en cada una de estas visitas se logran identificar las problemáticas que tienen los municipios que, como bien lo mencionábamos del Gobierno Departamental, ya se encuentran identificadas, se encuentran sobrediagnosticadas, cuentan con los registros, cuentan con los registros fotográficos y toda la información pertinente para lograr identificar las problemáticas y que estos profesionales corroboraran esa información y pudieran determinar junto con la compañía del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, sus profesionales de gestión del riesgo y cada uno de los municipios y sus consejos municipales de gestión del riesgo qué horas máquina y qué tipo de maquinaria se requieren para poder intervenir los municipios que tienen afectación en este momento. Hasta el día de ayer, perdón, se realizaron las visitas por parte de los funcionarios, estuvieron en cada uno de los municipios, ayer se cumplió la visita aquí en el municipio de Arauca y lo que se espera por parte de ellos y conforme a los compromisos pactados en la mesa es que levanten los informes correspondientes para poderlos presentar a los líderes de la mesa de negociación, en este caso a los líderes que estábamos en diálogos y poderles informar qué fue el levantamiento que hicieron, qué tipo de maquinaria se determina para cada uno de los municipios y cuántas horas máquina podría la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo determinar para cada uno de estos municipios. En eso se concluyen las visitas que adelantaron los profesionales. Y adicionalmente, en compañía de esos profesionales técnicos asistieron también acá al territorio profesionales que prestaron asistencia técnica a cada uno de los municipios y los consejos municipales de gestión del riesgo para el manejo de la plataforma del RUT y el deber ser de cargar la información en esta plataforma del registro único de amnificados. ¿Tienen los puntos críticos donde se está desbordando el río Arauca y algunas otras fuentes y en el callado tienen amnificados para la gestión del riesgo? Claro, como departamento y el consejo departamental de gestión del riesgo, sus profesionales hemos hecho ya varias visitas a los puntos. En este momento tenemos conocimiento sobreagnosticado, como él lo decía, del punto del sector del cubarro, de la vereda Los Pechos. Y también tenemos de la problemática que se está presentando en este momento en el sector de la compuerta, la vereda Clarinetero, en donde pues ya también tenemos conocimiento aquí en el municipio de Arauca que se está presentando una avería en ese sector, en la compuerta y se está presentando un flujo de agua que puede llegar a afectar este punto y se puede llegar a incrementar. También han sido reportados esos puntos. ¿Y en los demás municipios de gestión? Claro, en todos los municipios tenemos identificados, en Fortul tenemos identificada la problemática de la vía, en el sector de Matecaña, Puerto Nidia, tenemos identificados en Tame también puntos críticos como el sector del Botalón, tenemos identificados en Saravena, puntos críticos como el Bajo Banadía, en el sector de Puerto Nariño, en Arauquita la problemática que viene presentando en el sector de la Arenosa y que tiene afectada a mucha población en temas de damnificados y en temas de agropecuarios. Y en todos los municipios como departamento hemos hecho, digamos, estas visitas, hemos hecho estas gestiones y hemos estado precisamente en compañía del Comité Pro Ríos y en compañía de cada uno de los presidentes de junta, quienes nos han llevado a cada uno de los puntos y conforme al equipo técnico pues hemos podido realizarle el levantamiento de toda la información pertinente y que ha sido reportada a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Bueno, ahí estaba Eduard Pinilla, secretario de Gobierno del Departamento de Arauca, hablando sobre este tema, la inspección que ya hizo la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de la ciudad de Bogotá, no la ciudad de Bogotá, el gobierno nacional, a los diferentes puntos críticos, cumpliendo los compromisos con la mesa que se realizó entre las organizaciones sociales y el gobierno nacional.